A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento de la normal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos, televidentes de Telesucesos, canal 29. Vamos a continuar hoy día con el tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil. Hemos dado ya varias pautas acerca de la sintomatología, acerca de las molestias, acerca de cuáles son las causas que esto produce la disfunción eréctil. Bien, ya conocemos ahora, vamos a continuar adelante. La diapositiva, por favor. Y entonces tenemos con respecto al diagnóstico. Es indispensable que tengamos un diagnóstico correcto de que sea una disfunción eréctil, porque nos podemos equivocar con muchas cosas si no tenemos un diagnóstico correcto. Para el diagnóstico correcto, y ahí habíamos hablado la vez pasada, lo primero son las entrevistas, sacar la información, ayudar al paciente en darnos la información correcta. Le habíamos dicho también que vamos a continuar con el examen físico. Es indispensable el examen físico del paciente, el examen físico general y el examen físico de los órganos sexuales. Es indispensable, ahí vamos a encontrar nosotros muchos problemas, fibrosis del pene, vamos a encontrar nodulaciones, vamos a encontrar dificultad de la circulación, vamos a encontrar que los reflejos no están funcionando adecuadamente, o sea, hay problemas neurológicos, problemas vasculares, todo eso vamos a ver. Y eso ya vimos. En el diagnóstico también tenemos un diagnóstico instrumental. En el diagnóstico instrumental tenemos índices para saber cómo está funcionando la circulación en el pene. Hay índices que nosotros podemos medir. Tenemos aparatos con los cuales tenemos el índice del brazo-pene, es decir, la circulación llega desde el brazo del pene. En fin, de esta manera nosotros podemos ver cómo está. Algo que es importante es la termografía o termometría. Nosotros medimos a nivel del órgano sexual masculino, del pene, cómo está la microcirculación, ¿no es cierto? Y esto hacemos a base del calor. Vamos a tomar la temperatura, de saber cómo está caliente o frío este órgano. ¿Y cómo es esto? Tomando la temperatura. Vamos a ver si las arterias están completamente dilatadas, si están cerradas, si no existe una buena circulación. Esto hacemos un mapa termográfico. Este mapa termográfico nos indica en qué lugar está más débil la temperatura, digamos así, dónde está más débil la circulación arterial. Indudablemente esto nos sirve muchísimo para ver qué pasa con la circulación superficial, con la circulación suplementaria, de menor valor para la erección, pero de todas maneras útil. Luego, indudablemente, nosotros hacemos una prueba que se llama vibroestimulación. Colocamos, indudablemente, el órgano sexual masculino en un aparato vibratorio y le tenemos en esta posición durante algunos minutos, mínimo seis, siete minutos, y esperamos las respuestas de los nervios que se están estimulando con la vibroestimulación, con la vibración. Bien, tengo que decirles a ustedes definitivamente cuáles son las respuestas que esperamos. Dos respuestas son las esenciales que esperamos. Primero, que el paciente nos diga, se queje, nos cuente que tiene una sensación importante en su pente, que tiene una sensación de eyacular, que tiene una sensación de estimulación, que le siente agradable, que inclusive hasta le molesta. Y muchos pacientes llegan inclusive a la eyaculación, por medio de la vibroestimulación. Esto es importante porque nos habla de la sensibilidad. Vamos a ver si está aumentada la sensibilidad, si está disminuida la sensibilidad. Si está aumentada, digamos que en las primeras pocas vibraciones, el paciente comienza a sentir la sensación de eyacular. Y hay un momento que es inminente, el doctor dice, definitivamente se me viene. Bien, entonces nosotros medimos el tiempo desde el momento que comienza hasta el momento que hay la sensación importante de eyacular. Y ese tiempo debe ser alrededor de los tres minutos de vibración, tres minutos y medio. Si es antes, digamos, recién comenzó, y un minuto, digamos, hay una hipersensibilidad. Si el paciente ha pasado seis, siete minutos en la maquinita y no pasa nada, pues hay una hiposensibilidad. Y esto nos está hablando claramente del problema de la eyaculación. Y estamos estudiando la eyaculación. De igual manera, ¿qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que el paciente con esta vibroestimulación tenga una erección. Muchos pacientes en las primeras vibraciones tienen una erección. Y una erección muy rígida. Una erección que posiblemente no están teniendo en el último tiempo. Por eso han concurrido a nuestros servicios. Indudablemente, este nos está hablando que está funcionando bien el sistema arterial y el sistema nervioso también. Por eso tienen una erección. Hay muchos pacientes, al contrario, que pasan, qué sé yo, los seis, siete minutos en la maquinita y no pasa nada. No, ya nosotros sabemos que hay una disfunción eréctil importante que está centrada en las arterias y en los nervios del pene. Por lo tanto, esta vibroestimulación es importante. Antes se tomaba en cuenta mucho la tumescencia nocturna. Quiere decir que se medía la sensibilidad del pene en la noche cuando está durmiendo el paciente por medio de un aparato que ya no lo usamos definitivamente porque no nos daba cosas certeras, datos útiles. El paciente está muchas veces muy dormido, no tiene importancia, no toma interés en la prueba y, al contrario, tiene derecho de dormir, de descansar. Entonces, la tumescencia nocturna no tiene importancia. Nosotros realizamos una prueba muy importante que se llama el test de estimulación erótico-visual. Como su nombre lo indica al paciente, le vamos a indicar una película erótica científica. Por favor, no la que venden en las calles, ¿no es cierto? No, es una película erótica científica. Y de esta manera el paciente va a saber qué es, cómo es la evolución de la relación sexual, ¿no es cierto? Cómo es la erección, cómo es el estímulo, cómo es la penetración, en fin. Y de esta manera él se va a autoestimular. Es una estimulación erótico-visual. Esta estimulación nosotros muchas veces le ayudamos haciéndole una pequeña inyección de drogas intracabernosas, ¿no es cierto? Pero generalmente sin esto nosotros vamos a estar estudiando qué es lo que pasa. Le dejamos instalado al paciente tranquilamente, adecuadamente, cómodamente, mirando su película. Y nosotros desaparecemos de la escena. Le damos ciertas indicaciones como, por ejemplo, mirar atentamente, relajarse, mirar atentamente la película, indudablemente, que le estamos presentando. Estar relajado, estar tranquilo, sin estar tocando sus órdenes genitales, sin estar manoseándose, sin estar masturbándose. No, solamente mirando. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí vamos a estudiar, sobre todo, la relación cerebral, la relación, la interacción cerebral, cómo está su mecanismo a nivel cerebral, cómo está su estímulo erótico, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa. Los pacientes, generalmente, a los pocos minutos, comienzan a tener una erección y una erección rígida, mirando este test de estimulación, estimulación erótica, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo está funcionando su cerebro. Si hay un bloqueo total de su cerebro, pues no va a tener erección, definitivamente. Nosotros vamos, cuando esto ha sucedido, cuando tiene la erección, a mediados de la prueba vamos a tener la oportunidad de medir el tamaño del pene, el diámetro del pene, y vamos a ver si existen malformaciones, curvaturas a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, en fin, deformaciones a nivel del glande, deformaciones a nivel del cuerpo del pene, a nivel del prepucio. Todo esto vamos a ver con la erección que estamos viendo en este test de estimulación erótico-visual. Y vamos a ver, inclusive, que muchos pacientes llegan al deseo de eyacular. Definitivamente, esto nos hace ver el funcionamiento de su cerebro, de su estímulo cerebral. Es muy interesante porque también nosotros vamos a ver aquí cómo están funcionando las venas de su pene. Estas venas deben cerrarse, definitivamente. El paciente debe tener una erección, pero no debe perder la erección. Si el paciente obtiene la erección y a los pocos minutos de la prueba, la prueba dura alrededor de 15 minutos, indudablemente pierde la erección. Nosotros sabemos que hay una fuga venosa. La sangre que llegó, que le dio una erección rígida, se está escapando, se está fugando. Este test es verdaderamente muy interesante, muy importante, y nos da a nosotros datos para llegar al diagnóstico de una disfunción eréctil, ¿no es cierto? El ecodoppler es, indudablemente, una prueba que también realizamos. Nosotros medimos y graficamos las seis arterivas del pene. El pene tiene seis arterias, tres al lado derecho, tres al lado izquierdo, que sirven, sobre todo las dos últimas, sirven para la erección. Las primeras son dorsales. Como su nombre lo indica, están en la parte superior del pene, ¿no es cierto? Y estas arterias alimentan, sobre todo, los tejidos del pene. Digamos, la piel, la grasa, la saponeurosis. Las segundas arterias importantes se llaman cavernosas. Son exactamente las arterias que llevan la sangre a los cuerpos cavernosos. Vamos a medir y graficar. Y, en tercer lugar, las arterias bulbo-uretrales. Son tres arterias a cada lado. Esto medimos y graficamos. Y esta prueba hacemos en dos fases. La primera, cuando el paciente está en la sala de estos estudios y que no está con una calefacción adecuada, sino, al contrario, medio ambiente. Y, por lo tanto, hay una sensación de frío, por decirlo así. Y el paciente también está preocupado. ¿Qué es lo que va a pasar en esta prueba? Está preocupado. Por lo tanto, el paciente está en vasoconstricción. Quiere decir que sus arterias están cerradas. La segunda fase, para la segunda fase, nosotros reyectamos una solución intracadernosa que está compuesta por tres drogas que son vasodilatadoras que actúan a diferente nivel. A nivel cerebral, a nivel de los cuerpos cavernosos y a nivel general del paciente, dándole una vasodilatación. Cuando esto ha sucedido, el paciente comienza por tener una erección blanda, luego una erección semirrígida, luego una erección rígida. Y este momento es cuando volvemos a medir y graficar las arterias. Las seis arterias. Y vamos a ver la gran diferencia que existe entre las arterias cuando estaba el paciente en vasoconstricción y cuando está en vasodilatación. Es decir, vamos a medir, vamos a ver el funcionamiento de las arterias. Hay muchos, digamos, perdón, tal vez muchos está el término. Hay pocos pacientes, y son los que vienen generalmente con grandes problemas, que definitivamente no alcanzan a tener una buena erección. Y por lo tanto, el cambio en el tamaño de las arterias, en el diámetro de las arterias, es pequeño. La generalidad de los pacientes, en cambio, tienen una buena vasodilatación, un buen funcionamiento de las arterias. Y no solo medimos las seis arterias, sino que podemos ver cuál de estas seis está funcionando mejor, cuál no funciona, cuál definitivamente tiene un daño arterial. Y esto podemos medir comparando lo que hemos hecho antes, la graficación y la medición, y la medición y la graficación, después de la inyección. Esta es muy, muy importante, ¿no es cierto? Nos lleva definitivamente al diagnóstico. Cuando estas cosas, estas cosas que hemos hecho previamente, nos muestran que hay una deformación del pene o algo por el estilo, nosotros tenemos la obligación de hacer una cavernosografía. También la cavernosografía nosotros debemos siempre realizar cuando creemos, cuando vemos, cuando estamos seguros, que hay una fuga venosa. Cuando el paciente ha obtenido una erección, y a pesar del estímulo erótico que le estamos presentando, y a pesar de la dosis de medicación que le hemos dado, pierde la erección. Quiere decir que hay una fuga, que la sangre se escapa. Y cuando esto ha sucedido, nosotros tenemos la obligación de hacer un test muy importante, bastante complicado, indudablemente, es difícil decirlo quién lo hace, lo hacemos nosotros personalmente, para eso estamos entrenados, es la cavernosografía. ¿Y en qué consiste? La cavernosografía tiene dos procedimientos, la cavernosometría y la cavernosografía. La cavernosografía consiste en inyectar dentro del cuerpo cavernoso, de los cuerpos cavernosos, una sustancia de contraste, un medio de contraste a presión. Y nosotros vamos a tomar radiografías, placas radiográficas seguidas, cada dos, cada tres segundos, cada cinco segundos, cada diez segundos, dependiendo del paciente, de lo que le encontramos. Y vamos nosotros a ver la circulación de la sangre venosa, el retorno venoso, porque nosotros le hemos llenado los cuerpos cavernosos de medio de contraste. Y este medio de contraste tiende a fugarse, tiende a escaparse. Y nosotros vamos a ver cómo se va y en qué tiempo se va. Lo normal es que demore diez, doce, quince segundos, luego un minuto y a veces un minuto y medio, en vaciarse los cuerpos cavernosos. Cuando lo hace muy rápido, nosotros vemos que hay una fuga venosa y vemos cómo se marcan, cómo se ven en las placas radiográficas el árbol venoso por el cual se está yendo el medio de contraste. Y esto nos está diciendo lo que está sucediendo cuando el paciente está perdiendo la sangre, está fugándose su sangre. Por lo tanto, esta es la cavernosografía. Y la cavernosometría es la medida que nosotros hacemos cuando estamos inyectando el medio de contraste, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a medir el tiempo que demora en llenarse y la cantidad de sangre que necesita, en este caso de líquido de contraste, que necesita para obtener una erección. Eso es cavernosometría. Estamos midiendo la cantidad de sangre que necesita para la erección. Y ahora seguimos inyectando por medio de una máquina que va inyectando progresivamente el líquido a un ritmo diferente al inicial, a un ritmo, digamos, de mantenimiento. Y entonces vamos a medir la cantidad de sangre que necesita para mantener la erección. Ya no solo para obtener, sino para mantener, porque eso es lo necesario. Entonces, la cantidad de sangre sí es máxima, así es una gran cantidad de sangre. Sabemos que se está escapando. Para mantener la erección se necesita una mínima cantidad de sangre. Por lo tanto, una mínima cantidad de líquido que mi máquina, que la máquina que está conectada al cuerpo cavernoso, al pene del paciente, mantenga la erección. Entonces, nosotros medimos, por eso se llama cavernosometría, la cantidad de sangre que necesitamos para obtener y la cantidad de sangre que necesitamos para mantener, qué sé yo, 5, 10, 15 minutos de erección. Lo cierto, esto es muy importante para el diagnóstico, sobre todo de un problema arterial y sobre todo del problema de fuga venosa. Eso es la cavernosografía. Cuando todos estos exámenes, que son algunos, como ustedes comprenderán, nos dan la idea de que hay un problema grave a nivel de las arterias y posiblemente no solo las arterias del pene, sino de las arterias que están por llegar mucho antes del pene, que salen recién desde la aorta, desde las arterias ilíacas, ilíacas internas que se llaman. Ya les contaba que la aorta es el tubo que lleva la sangre desde el corazón hasta los tejidos, ¿no es cierto? Se va ramificando. Y la ramificación distal importante de la aorta son las arterias ilíacas, ilíacas del lado derecho, ilíacas del lado izquierdo. Y estas tienen dos divisiones más, en ilíacas internas y ilíacas externas. Las ilíacas internas están dando las arterias que van al pene. Y aquí, a nivel del tronco, inclusive de la aorta, puede haber grave problema de circulación arterial. Y es ahí cuando nosotros hacemos la angiografía selectiva. Este es ya un procedimiento muy importante, bastante complejo, con ciertas dificultades para hacer. Pero este método nos ha servido muchísimo, sobre todo porque nosotros trabajamos ahí justamente con el angiografista, porque el angiografista va a meter un catéter que va a llegar hasta las arterias del pene, ¿no es cierto? Se va a introducir el catéter por el brazo o por la ingle también, definitivamente, por la zona inguinal, en el brazo por la arteria humeral o por la arteria axilar, ¿no es cierto? Y en la ingle por la arteria femoral o la arteria ilíaca. Y vamos a llegar hasta las arterias que nosotros queremos ver, visualizar las arterias que llevan la sangre al pene. Y ahí vamos a inyectar sustancia de contraste, se va a graficar el medio de contraste, y nos va a ver dónde está el problema, si hay arterias cerradas o literadas, dañadas, o si hay arterias que están en buen funcionamiento. Bien, hasta aquí el diagnóstico definitivo y prácticamente todo lo que podemos hacer, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer. Si a pesar de todo esto vemos que no funciona ninguno de estos métodos, sabemos que hay un daño de los cuerpos cavernosos, oye, hay un endurecimiento de los cuerpos cavernosos, hay una fibrosis de los cuerpos cavernosos, no se dilatan, están rígidos, por más que llegue la sangre a presión, no hay erección. Esto quiere decir que hay un daño, y entonces un daño del cuerpo cavernoso, un daño físico, y este daño físico del cuerpo cavernoso podemos estudiar también haciendo punciones, sacando pedacitos del cuerpo cavernoso y estudiando. Esto ya es un método bastante invasivo y que definitivamente prácticamente ya no se lo realiza últimamente. tenemos drogas que van a suplir este método de diagnóstico. En el diagnóstico de la disfunción eréctil, miren ustedes cuánto tiempo nos ha tomado. Sin embargo, yo he hecho una descripción rápida de cada uno de estos métodos, y esto es lo que nosotros hacemos para llegar a un diagnóstico correcto y a un tratamiento correcto de la disfunción eréctil. No es solamente decir, tome esta droga, ponga esta inyección. No, debemos tener, como siempre y en todo, un diagnóstico correcto para un tratamiento correcto. Distinguidos amigos, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana, que tengan un feliz fin de semana, y nos estaremos viendo la próxima semana para hablar de cada uno de los tratamientos que con este diagnóstico podemos realizar para curar el problema de la disfunción eréctil. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del doctor Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Gracias. Gracias. Gracias.